Bueno, veníamos hablando de cómo se venía manejando esta semana con muchos turistas brasileños, que es la fecha que siempre se toma, pero qué va a pasar a partir de hoy o a partir del próximo fin de semana, el resto de enero, febrero, donde hace muchas temporadas se llenaba de gente, qué pasa con los precios, con las medidas también de Alberto Fernández en Argentina para que puedan venir los turistas. Aquí nos vamos a Punta del Este con el móvil de desayunos informales, a hablar con su alcalde, Andrés Jafif, buenos días. Buen día, gusto de estar con ustedes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Andrés, respondenos algunas de las preguntas que están planteadas, a ver si podemos ya vaticinar algo. Es la pregunta cotidiana de todas las temporadas. Tengo muchas temporadas en mi espalda, algunas son similares, otras diferentes, pero brevemente, mucho brasilero esta temporada. Yo personalmente, les voy a hablar de mi termómetro personal que creo que anda bien. Muchos brasileros, mucho uruguayo, hoy es una constante el uruguayo que viene fines de semana y que ha estado hasta el día de ayer o el día de hoy, se está regresando a sus trabajos y vuelve el fin de semana. Sin ningún lugar a duda, nos falta esa clase media alta argentina, sobre todo noto la falta de ese argentino de provincia, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Paraná, de Entre Ríos, que era un cliente muy bueno de Punta del Este. Pero también les quiero decir que esta temporada no sale de la lógica de lo que todos suponíamos cuando pasaron las PASO, cuando había medidas que se iban a anunciar y de repente nosotros no las queríamos escuchar, pero bueno, lamentablemente, iban a venir. Creo que acá los operadores y toda la gente de Punta del Este y sobre todo del país hizo lo posible para mitigar esta diferencia de cambio que creo que es lo más importante. Pero estamos en Punta del Este, hay gente que no falta, no faltó, sigue viniendo y siempre está esa incertidumbre de la segunda quincena porque hasta el 15, 16 va a haber gente. Esta incertidumbre es la misma incertidumbre y tenemos las mismas expectativas que otras temporadas, pero soy siempre positivo, creo que gente va a seguir viniendo. Si el clima ayuda, que se está acomodando, me parece que también. Sí, lo del clima para esta semana parece venir mejor. En algún momento los operadores turísticos, cuando los puentes estaban cortados, en aquel momento tan difícil, señalaban que peor que los puentes era un tipo de cambio desfavorable y ahora un tipo de cambio que no es el mejor, hay que sumarle la mala situación económica de Argentina, donde los argentinos que le digan que tienen que gastar un 30% más en sus dólares para venir a Uruguay, y bueno, hoy realmente incluso a esa clase media alta le cambia la ecuación. Igual vos estás destacando cómo Punta del Este ha llegado a un lugar donde las temporadas nunca son espantosas, porque hay gente por lo menos hasta el 15 de enero, pero cómo se hace para sostener toda la estructura que tiene Punta del Este para bancar temporadas mucho mejores que estas, porque ese es el asunto. Bueno, primero que nada, siempre Punta del Este fue un destino caro en relación a los demás, y también les quiero decir que cuando me preguntan o nos preguntan cómo estamos preparando la temporada, nosotros ya tenemos una ciudad con mucha vida propia, Punta del Este evidentemente ya tiene mucha gente viviendo, 15, 16 mil argentinos, argentinos que están preocupándose de ver cómo es la situación acá para venir a vivir, acá tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos centros de salud, evidentemente lo que uno quiere es tener buenas temporadas para tener inviernos más llevaderos, pero bueno, todos sabemos que la diferencia de cambio hoy es la que nos está afectando, ahora también piensa en lo siguiente, uno piensa en el turismo, acá hay una cantidad muy importante de propietarios argentinos que mantienen sus propiedades todo el año, que son contribuyentes de esta ciudad, y ellos han venido, y si no se ha alquilado su propiedad, alguien la va a ocupar o vendrá en estos días, estas propiedades no suelen quedar vacías, y por otro lado también saber que hoy Punta del Este se ha extendido muchísimo, ustedes sepan que hay aproximadamente 3.500 vuelos privados en todo el año, de los cuales el 70% paran en Laguna del Sauce, yo estoy en una jurisdicción que es Punta del Este, una jurisdicción importante, pero ya hay mucha gente que no pisa Punta del Este, que no pisa la península y se va para Manantiales, para La Barra, para Garzón, para José Ignacio, que se queda en Solana, la extensión hoy de Punta del Este es sumamente grande, evidentemente necesitamos masa crítica, y aquí lo que más preocupa siempre es cómo va a trabajar el gastronómico, cómo va a trabajar la hotelería, que ha considerablemente bajado sus tarifas para tener ocupación, y ese comerciante que ya no viene a trabajar por 3 meses a Punta del Este, sino que viene todo el año. Yo creo que hay que pensar que hoy Punta del Este tiene un cambio sumamente importante, y es una ciudad para vivirla todo el año, privilegiado a los que vivimos, pero evidentemente tiene sus dificultades, y sus dificultades es toda la parte de ese dinero o esas inversiones que uno hace acá y que las quiere tratar de salvar en 15, 20 días, que hoy ya eso es imposible. Comparado con el inicio de la temporada del año pasado, esa merma, ¿en qué porcentaje podríamos situarla? Bueno, yo creo que las temporadas, y sepan que el pico más alto de Punta del Este es del 26 de diciembre al 6, 7 de enero. Esa gente vino como el año pasado. No hay una merma de gente, no hay una merma de visitantes, yo creo que bajó un poco el consumo, el argentino está siendo mucho más austero, pero esto yo a veces lo comparo con un viaje, si uno tiene la posibilidad de irse a Europa y lleva 500 euros, va a gastar exactamente los 500 euros, si lleva 50 euros más, después verá cómo lo paga. Creo que eso es lo que estoy viendo en Punta del Este, no esa salida tan permanente del argentino a lugares gastronómicos, esa que era tan salida. No son todas las comidas afuera. Hay mucho más evento. El paseo de repente por la rama y no por el gorlero de compras. El tomar el helado, pasen por las heladerías de gorlero, están siempre llenas, la caminata, el gorlerear que sigue existiendo. Ahora, también otra cosa, hay mucho evento en Punta del Este, mucho evento musical, de comida, que uno va a esos eventos y hay de repente 1.500, 2.000 personas, no pregunten de dónde, ahí la gente sale. Hay mucho evento de acá al 15, 20, todos los días hay actividad para hacer y los eventos están siempre llenos. Y considero que también va a ser una temporada de fines de semana importantes. Por supuesto, ya no podemos desestimar más el turismo uruguayo, ese turismo interno. Y cuando vuelva y se acomoden las fichas en la Argentina, que es nuestro principal candidato, se va a volver a acomodar Punta del Este. Y otra cosa que también considero muy importante, este es un verano donde me parece positivo. No hubo propuestas tan importantes de actividades o de emprendimientos gastronómicos nuevos, quiere decir que ese clásico restaurante que funcionó todo el año, hoy no tiene esa competencia abismal que la tenía otros años. Entonces eso también lo veo desde el punto de vista comercial positivo. Ahora es verdad que hay que seguir ingeniándosela, craneando cómo salvar esta temporada, que todos somos conscientes y que sigo insistiendo, es lógico lo que está sucediendo de ver cómo llenamos estos meses, ni que hablar todo lo que falta para febrero y ni que hablar del mercado inmobiliario. ¿Alcalde? Es un mercado que... Sí, disculpen. No, quería preguntarle cómo vienen los temas como alcalde de convivencia nocturna, más allá de que a veces exceden lo que es su municipio en Punta del Este, en los últimos años habíamos tenido más líos en la barra, pero cómo viene ese tema en general. Bueno, evidentemente desmanes o problemas siempre hay, noto mucho más presencia policial que otros años, más seguridad y eso es algo que desde el municipio nuestro exigimos permanentemente, pero no hemos tenido mayores denuncias de problemas importantes, están los problemas cotidianos, estamos llevando una temporada en paz como necesita Punta del Este. Bien, Andrés, más allá de los precios en sí o de la situación para los argentinos, que obviamente todo les va a parecer mucho más caro, hay otra situación que viven los comerciantes, sobre todo en las avenidas principales, en las calles más concurridas, y es que les suben muchísimo los alquileres en la temporada, algunos bajan la cortina o se reubican. ¿Eso desde la alcaldía se está tratando de solucionar? ¿Han recibido quejas? No, no, para nada, en eso la alcaldía no incide, pero ahí sí les puedo hablar de mi función de operador inmobiliario. Tuvimos un año, todos los que trabajamos en inmobiliaria y alquilamos locales comerciales renegociando esos contratos de alquileres porque todos sabían y ahí la buena voluntad de los propietarios de ver que venía una temporada difícil y muchos se reacomodaron, otros no, y los que no se reacomodaron nos pidieron cifras que eran disparatadas, hoy esos locales están vacíos, pero siempre insisto, yo creo que hay venta, lo que sucede como en el resto del Uruguay, no hay renta, hoy tener esos negocios rentables se hacen bastante difíciles y siempre digo que para tener un comercio en Punta del Este, para tener un comercio en Maldonado, la verdad es heroico con toda la cantidad de impuestos como esos comerciantes las van llevando, pero insisto, el comerciante clásico, el que la tiene clara, el que tiene muchas temporadas arriba, está tratando, surfeando como quien dice la ola, pero los alquileres se han reacomodado y lo que ha cambiado bastante es el alquiler del sector inmobiliario, hoy ya el sector inmobiliario en general ha perdido esa capacidad de alquilar, hoy ya hay mucho alquiler directo, ya los portales han desplazado a las inmobiliarias y la verdad que un tema para trabajar a futuro, sobre todo las autoridades del IRPF, le han quitado trabajo a esas inmobiliarias con ese IRPF que ha complicado y hace esos alquileres tan caros. Entonces cuando nos preguntan y cómo se ha alquilado, lamentablemente no la pueden dar la respuesta los operadores inmobiliarios porque el alquiler no está pasando por el sector inmobiliario. Se lo saltea en su mayoría, en esto que mencionás del impuesto, habrá que ver si hay alguna modificación en el próximo gobierno de IRPF, lo que pasa que el resto de los alquileres muchas veces se termina haciendo de manera ilegal, en realidad no paga impuesto porque nunca se blanquea el alquiler. Pero también hoy hay competencias que hoy antes el sector inmobiliario no tenía como portales importantes y otra cosa más importante que nosotros los inmobiliarios saliendo, cambiando el switch de la función de alcalde, lo estamos viendo. Hoy todos esos edificios nuevos o edificios modernos ya tienen sus rentas abajo, quiere decir que el propietario va directamente al edificio. Entonces lo que hace el inmobiliario es asesorar cuando nos llaman a ese cliente y ese cliente ya sabe el precio, ya sabe a dónde ir, ya sabe cómo alquilar, ya repite ese alquiler. Y bueno, eso es lo que ha hoy modificado el trabajo de la inmobiliaria en un mercado que hay 350 inmobiliarias inscriptas en el Ministerio de Trabajo, no menor. Alcalde, ¿cómo está el tema de la seguridad? ¿Ha habido quejas de robos en otros balnearios de Maldonado? Bueno, yo creo, y lo acabo de comentar, veo más seguridad en las calles, cosa que no vimos durante el año. No hemos tenido desmanes, pero también creo que también al haber un poco menos de gente, también eso es mucho más importante. Pero se está controlando bien, esperamos también cambios en la seguridad que son sumamente importantes porque si no hay seguridad, no hay turismo y lo que destacan los argentinos y sobre todo los brasileros es ese tipo de seguridad. Y sí que tenemos quejas en la alcaldía de algunos problemas de seguridad que para nosotros son importantes, en la cual simplemente desde el municipio y como alcalde pueda ser de intermediario entre ese vecino, entre ese turista, entre ese propietario y las autoridades policiales que la verdad tenemos una receptividad muy importante. Cuando viene a nosotros una queja de gente que no tendría hoy que estar circulando por nuestra principal avenida, hemos llamado inmediatamente y siempre lo comentamos al 911, como tiene que hacer cualquier ciudadano en la zona y la respuesta es automática. Bien, y el tema del tránsito, respetar las normativas, somos un país que tiene muchísimos accidentes, que muchas veces cuesta, pero además en Punta del Este hay muchos extranjeros y tenemos la noticia también de una persona, una mujer que estaba en la Rambla y fue vestida por una camioneta que iba con alcohol en sangre y con una velocidad más de lo autorizada, pero también un conductor que pasaba por allí a más de 190 kilómetros por hora, ¿cómo se está fiscalizando? Son las desgracias que lamentablemente ocurren cada tanto en Punta del Este, de esas desgracias hay de todo tipo y ahí sí, siempre estamos atentos porque la alcaldía es una caja de resonancias y siempre en qué podemos colaborar con ese tipo de cosas. El tránsito, evidentemente, vivimos en una ciudad que viven 10.000 habitantes, vienen a trabajar de Maldonado y San Carlos aproximadamente 40.000 y cuando vienen 150, 200, evidentemente hay que controlarla y tener más inspectores se nos hace bastante difícil, pero creo que la dirección de tránsito está trabajando muy bien. No se olviden que ayer simplemente, yo personalmente participé en 3 eventos donde en los 3 eventos el tránsito era fundamental, los controles que había que tener, quiere decir que bastante bien se lleva, a veces es verdad que bastante milagroso es que no suceden hechos mucho peores, pero bueno, la estamos manejando de la mejor forma posible. La infraestructura de Punta del Este está armada y no es sólo para la temporada, trabajamos en Punta del Este todo el año, acá es mucha la cantidad de gente que está viviendo permanente y bueno, tiene que tener las mismas facilidades, las mismas condiciones y los mismos cuidados que tiene el turista y el propietario cuando vienen los meses de enero y febrero. ¿Qué le pareció la intervención artística de los dedos de Punta del Este? Bueno, estuve bastante involucrado, es muy buena la pregunta. Primero que nada, si nos viene al municipio una carta de una empresa privada con la autorización del artista, en la cual ellos son los que la cuidan, las tienen que mantener, evidentemente que nosotros dimos esa autorización, era una intervención por 48 horas y nosotros fuimos atentos y responsables. Dijimos, ¿qué hay de contraprestación? ¿Qué le van a dar a la comunidad? ¿Arreglarla? Evidentemente eso es lo que sucedió. Si ustedes hoy pasan por ahí, hoy los dedos vuelven a estar pintados de gris, ya están de gris, parece como... Nos estamos viendo en vivo ahí. Vivimos el colorido dos días, con mucha fiesta, con mucha alegría, yo ayer veía, pasaba por ahí, colas de gente queriéndose sacar la foto con los colores que ayer tuvieron los dedos y les quiero decir... Pero en colas de gente hay siempre, ¿no? No, por supuesto, por supuesto que hay críticas. A mí lo que me molestó sobre Manera es que esas críticas, y sobre todo en las redes que uno se quiere escapar, pero las redes lo atrapan, es que tiene que ser una forma respetuosa y por supuesto muchos opinan sin saber cómo fue, porque acá la autorización fue dada por el municipio, por la Intendencia, por la Dirección de Cultura, era una fiesta de dos días y de esa fiesta de los dedos coloridos, nos íbamos a olvidar un poco de lo que vivimos hablando hace una semana, del 30%, de si vienen argentinos, cambiarle un poco la pizada a este Punta del Este que está espectacular, que nadie, el que no pudo venir, se coló, porque siempre digo, están todos en Punta del Este los que tenían que estar, algunos irán y algunos volverán. Quiere decir que fue un detalle y les voy a adelantar otra cosa, nos están llamando del exterior para que hablemos cómo fue esa intervención, quiere decir que el marketing que nos hicieron la mano, los dedos, a nivel mundial, Punta del Este, hablaron de los dedos por su colorido y creo que es una publicidad que ni el Ministerio, ni la Alcaldía, ni la Administración del Intendente Antía pudiera haber pagado y hoy estamos en boca del mundo. La crítica, que sea honesta, que sea constructiva. Le quería preguntar si también ayuda al marketing de Punta del Este el hecho de que estuviera el Presidente electo caminando por ahí por la península el fin de semana. Bueno, a mí lo que me parece del Presidente de la Calle es que es fabuloso que se muestre uno más como nosotros, como se muestran muchos políticos también aquí de la zona, yendo a comer por gorlero con su señora, saliendo a surfear. Lo que sí le pedimos es que se cuide, le falta poco, que tenga cuidado con el surf. Pero la verdad que ayer tuvimos una alegría en Punta del Este, los dos Presidentes. El Presidente actual, Tabaré, saliendo a pescar y el cuquito acá en Punta del Este, yendo a eventos, estuvo en la inauguración del Real State, hablándole a la comunidad, convocó mucha gente, muy positivo, y me parece que los Presidentes que vengan a nuestro principal destino, que es Punta del Este, que es la locomotora del país, y empezar a tomar en serio lo que es Punta del Este en cuanto a turismo. No digo que no se haya tomado anteriormente, pero saber que cuando uno sale al mundo, y yo que tuve esta posibilidad como alcalde estos últimos años de salir al mundo a promocionar Punta del Este, como en algunos lados no nos conocen, pero el que nos conoce y hablamos de Punta del Este, la verdad que es un orgullo, una alegría, como nos mencionan, y no solo de Punta del Este, también de la calidez de la gente, de la calidez de la atención, de todo lo que se incumpe. Así que tener al cuquito acá, una alegría, y ojalá que se quede unos días y las va viendo y también conociendo lo que es este destino. Bien, va a tener que venir a Montevideo, porque mañana se reúne con el PIT-CNT, empieza la transición, la reunión con los gabinetes, así que... Bueno, será de los uruguayos que de repente vuelven a trabajar y capaz que el fin de semana pueda seguir viniendo como tantos. Y también ir a La Paloma, supongo, porque... Le gusta mucho. Para hacer surf también. Es verdad, no le vamos a decir que venga solo acá, que vaya por la costa que está bastante buena. También ayer veía imágenes, creo, de ustedes en Rocha, de esas fiestas electrónicas con orden, con todo. Digo, está todo, la verdad, muy bueno, la costa está buena. Tenemos muchos eventos estos días musicales en Enjoy. Estamos desde el municipio y la Intendencia patrocinando también, ahí voy a pasar el chivo, Tini's Tuessel, donde nos hicimos una patria desde el municipio y la administración de Antía, de apoyar ese evento. Y bueno, son eventos que van a convocar, que van a atraer gente, hay ciclos literarios, hay para todo. Eso es lo que nos pone contentos. Para disfrutar. Andrés Jafif, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a las órdenes. Y gracias por permitir comunicar, como siempre, cómo está Punta del Este, todo lo que está pasando, todo lo que hay y estamos en los 10, 15 minutos del primer tiempo. Ojalá que el partido termine bien. Perfecto, que así sea. Hasta luego, buena jornada. Chao. Gracias a ustedes. Bien.